Resuelve por el método de igualación el siguiente sistema. Después, clasifícalo en función del número de soluciones. x menos y igual a 3 y 2 por paréntesis x menos y, cerramos paréntesis, más fracción x menos y en el numerador y 3 en el denominador, igual a 3x menos 1. No, se trata de un sistema de ecuaciones de grado 1 con dos incónditas x e y y queremos resolverlo por el método de igualación. Antes de realizar ningún método, las ecuaciones tienen que estar escritas en forma general, es decir, ax más bi igual a c. La primera ecuación ya está así, pero la segunda no. Vamos a hacer los paréntesis, aplicando la propiedad distributiva. Tenemos 2x menos 2y más x menos y partido por 3, igual a 3x menos 1. Si ahora hacemos el mínimo común múltiplo, para eliminar los denominadores, tenemos que el mínimo común múltiplo es 3. 3 entre 1, 3. Por el numerador, 6x menos 6y. Y 3 entre 3, 1. Por lo tanto, se queda igual. No nos cabe. Vamos a repetirlo. Mínimo común múltiplo 3. Hemos dicho, 6x menos 6y, más x menos y. Y 3 entre 1, 3. Por el numerador, 9x menos 3. Tachamos los denominadores. Pasamos los términos con x y con y a la izquierda. Dejamos los números a la derecha. Y si operamos, tenemos 6x y 1x, 7x menos 9x, menos 2x. Y con las y, menos 6, menos 1, son menos 7y, igual a menos 3. Multiplicamos toda la ecuación por menos 1. Y ya tenemos que es un sistema entre x menos y, igual a 3, que es la primera ecuación. Y 2x más 7y, igual a 3, que es la segunda ecuación. Para hacer igualación, vamos a despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones y a igualar las expresiones que obtenemos. Vamos a despejar, por ejemplo, x en las dos. En la primera tenemos que x es 3 más y. Y en la segunda, x es 3 menos 7y entre 2. Igualamos, 3 más y, igual a 3 menos 7y entre 2. Hacemos el mínimo común múltiplo, que es 2. Y nos da 6 más 2y, igual a 3 menos 7y. Eliminamos los denominadores, pasamos los términos con y al miembro de la izquierda y los números a la derecha. Y de esta manera tenemos, si operamos, que 9y igual a menos 3. Y si despejamos, el 9 que está multiplicando pasa dividiendo y simplificando nos da que y es menos un tercio. Una vez tenemos el valor de y, para calcular la x, vamos a una de las dos expresiones, por ejemplo, a la primera. Y sustituimos la y por el valor que acabamos de encontrar. Se trata de una resta de fracciones y nos da 8 tercios. De manera, que x vale 8 tercios, y vale menos un tercio, y se trata de un sistema compatible, pues tiene solución determinada. Pues tiene una solución.